Hoy os teníamos una sorpresita reservada y esta sorpresita ya es de sobra conocida en el programa. Volvemos a contar de nuevo con un excelente trabajo de investigación de nuestros amigos Terrores Nocturnos. En esta ocasión nos contarán los testimonios de varias personas que se dieron de bruces con una leyenda muy conocida en México. Os dejo con Emma y con Silvia, que mejor os lo cuenten ellas. En la profunda oscuridad de la noche, Ciudad de México permanece vacía. Todos duermen, refugiados en sus respectivas casas, y un profundo silencio lo cubre absolutamente todo. Sin embargo, en medio de esa tranquilidad, algo empieza a sonar. Un silbido lejano, un murmullo que a medida que evanza se distingue más y más claramente. Son sollozos, lamentos de una mujer que van ganando intensidad poco a poco hasta convertirse en gritos desgarradores. Bajo un vestido blanco y desgarrado, y con el velo del mismo color, se esconde una mujer de ojos oscuros, facciones cuadradas y cabello largo de color negro como el azabache. Tiempo atrás, irradiaba belleza y serenidad, pero ahora lo único que refleja en sus ojos es pena, humillación y mucho, mucho dolor. Cuenta la leyenda que durante las oscuras noches, vaga sin rumbo por las calles de Ciudad de México, lamentándose, repitiendo una y otra vez, ¡ay mis hijos! ¿Dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Sin embargo, aunque parece tratarse de un simple cuento, esta historia es real y son muchos los ciudadanos que en la soledad de la noche se han topado con una mujer que no camina, que levita, con un vestido y velo viejos de color blanco y una cara cadavérica a la que llaman la llorona por sus gritos y lamentos. Existen diferentes historias sobre el origen de la llorona y algunas incluso se remontan a tiempos prehispánicos. Sin embargo, hay algunas versiones sobre esta mujer cuya alma a día de hoy continúa peregrinando por las calles sin rumbo, que destaca sobre las demás. La primera de ellas data de la segunda mitad del siglo XVI, cuando los aztecas ocuparon lo que ahora denominamos como la Ciudad de México. Se dice que durante su reinado, Moctezuma II tuvo un sueño que se estuvo repitiendo durante varias noches seguidas. Soñaba que unos invasores de piel reluciente como el acero llegaban a su tierra, atacaban a los mexicas y ponían fin a su reinado. Al mismo tiempo, varios aldeanos comenzaron a reportar la presencia de una mujer que recorría las calles de la ciudad lamentándose una y otra vez. Entre gritos, la oían lamentarse y decir, ¡ay hijos míos! ¿Dónde iréis? ¿A dónde os podré llevar para que escapéis de tan funesto destino, hijos míos? Estáis a punto de perderos. Y fue poco después, cuando Hernán Cortés, al mando de un reducido grupo de españoles y de una coalición de pueblos indígenas, conquistó la ciudad de Tenochtitlán, poniendo fin al poderoso imperio azteca. Por eso, a esa figura que recorría las calles llorando se la relaciona con una de las diosas aztecas que se lamentaba por la conquista de su pueblo. Pero la leyenda de la Llorona no acaba aquí. A lo largo de su historia, su figura se fue transformando poco a poco y la leyenda ha ido cambiando. Una de sus versiones la relaciona incluso con uno de los líderes de la conquista de América. Se dice que en 1519, cuando Hernán Cortés estaba dando sus primeros pasos en la campaña de la conquista de México, se encontraba en la costa de Tabasco, poblada por los mayas. Allí se libró la batalla de Tentla, donde tras la victoria de las tropas españolas, los locales decidieron acercarse al campamento de los colonos a la mañana siguiente con numerosas ofrendas, como oro, mantas y alimentos. Incluso decidieron llevar 20 doncellas como regalo. Los españoles aceptaron las muestras de los mayas y para poder utilizar a las mujeres como concubinas, decidieron convertirlas al cristianismo para seguir siendo fieles a sus creencias y no manchar la religión. Entre esas jóvenes estaba una mujer llamada Malinayi, más conocida entre los suyos como Malinche, y que fue bautizada por los españoles como Marina. Esta joven de familia noble se convirtió en muy poco tiempo en una colaboradora decisiva en las operaciones españolas contra los aztecas y no tardaría en tener un niño, Martín, hijo del mismísimo Hernán Cortés. Sin embargo, Malinche no era vista con buenos ojos, ni por parte de los mexicas, ni por parte de los españoles. Los indígenas la calificaron de traidora y los segundos, pese a toda la ayuda que les había prestado para su conquista, nunca llegaron a considerarla uno de ellos. Así que Hernán Cortés decidió no manchar su imagen de conquistador cristiano y no casarse con Malinche, a la que le dijo que debían llevar su relación en secreto y que para tapar esto, ella se casaría con otro hombre. Marina aceptó esta idea por su bien, por el bien de sus hijos y por el amor que profesaba al conquistador español. Y así fue como Malinche y Hernán Cortés mantuvieron una relación secreta durante un largo tiempo. Un par de años después, siendo Martín Cortés todavía un niño, Marina volvió a quedarse embarazada. Los vecinos cuchicheaban entre ellos, pues sabían que aquella criatura no era de su marido actual, sino de Hernán Cortés, su amante. Y nada más dar a luz a su hija, Juan Gutiérrez Altamirano, primo de Hernán Cortés, apareció en su casa para arrebatarle a su primer hijo, sin que Marina pudiera hacer nada más que quedarse en el suelo llorando. Fue entonces cuando el nombre de Malinche tomó forma y se convirtió en sinónimo de mala madre. Los españoles la veían como una mujer que había traicionado a su pueblo y a su propio marido con otro hombre, poniendo por delante los placeres carnales. Y los nativos la definían como una madre humillada, a la que los españoles le habían arrebatado su hijo a la fuerza, porque no había sabido cuidar de él. Malinche murió poco tiempo después, antes del año 1529. Algunos dicen que se debió a la viruela que por aquel entonces azotaba la ciudad. Otros dicen que tras el parto quedó muy débil y finalmente falleció. Sin embargo, hay quien dice que fue ella misma la que se quitó la vida. Debido al sufrimiento y al profundo dolor que le había causado perder a su pequeño Martín, Malinche decidió simplemente dejar de vivir, llorando y clamando por su pérdida. Y que a día de hoy sigue haciéndolo, ya que no parará hasta que los encuentre. Fue a partir de entonces cuando surge la leyenda más conocida de todas. Y es aquella que dice que durante la conquista una joven indígena se enamoró de un diplomático conquistador español. Fue entonces cuando tuvieron un romance y en apenas unos años ya tenían tres preciosos hijos. Sin embargo, aquel hombre, para no manchar su imagen y tener más poder, volvió a su tierra y decidió casarse con una dama, abandonando la indígena en las Américas. Fue entonces cuando ella, despechada y llena de rabia, cogió a sus pequeños y los llevó a un río cercano a su casa. Lo único que ansiaba era venganza, así que cogió a los pequeños uno a uno y los fue ahogando. Justo cuando mató a su último hijo, la mujer rompió a llorar. Se había dado cuenta de la atrocidad que acababa de cometer y se sentía un monstruo. Era como si hubiera estado en medio de un trance hasta que el último de sus niños dejó de respirar. Sin saber qué hacer, desesperada y con un sentimiento de culpabilidad enorme, decidió adentrarse en el río. La joven no sabía nadar, así que cuando llegó a lo más profundo, murió ahogada, arrastrada por la corriente, como lo habían hecho sus hijos. Al día siguiente, un aldeano encontró los cuatro cadáveres y dio aviso al pueblo, y entre todos decidieron darles cristiana sepultura a los cuerpos. Sin embargo, para aquella mujer no fue suficiente. Su espíritu no consiguió alcanzar la paz y se quedó vagando por las calles de la aldea y sus alrededores, lamentando una y otra vez el asesinato de sus hijos. Y fue a partir de entonces cuando aquel espectro recibió el nombre de la Llorona. La leyenda cuenta que a día de hoy la Llorona sigue recorriendo las calles de América Latina lamentándose por la pérdida de sus hijos entre llantos y gritos. Y cuenta que normalmente este espectro se aparece siempre cerca de ríos o de grandes masas de agua, ya que debido al trance en el que se encontraba antes de morir, no puede recordar en cuál de ellos ahogó a sus hijos, pero desde luego no parará hasta encontrarlos. ¿Pero es la Llorona tan solo una leyenda? Desde luego no para miles de personas que incluso a día de hoy dicen haber tenido una experiencia con ella. Por ejemplo, os contaremos la historia de una joven enfermera mexicana. Una noche la mandaron a hacer un servicio de urgencia a un pueblecito de Michoacán, cerca del lago Pazcuaro. Allí se dio cuenta de que esa pequeña localidad no contaba con médicos o servicios sanitarios, así que decidió rentar un local y establecer allí su consultoría. Fue muy bien recibida por el pueblo, los vecinos la adoraban y el trabajo que le daba la localidad era relativamente tranquilo. Sin embargo, una noche, unos horribles gritos rompieron el silencio. La enfermera se levantó rauda de la cama, pensando que esos terribles gritos de dolor no podían ser más que de algún paciente agonizando en medio de una enfermedad. Cogió su bate y su maletín y salió en busca del origen de esos gritos, que poco a poco se habían convertido en llantos. Buscó por toda la localidad, mientras un escalofrío recorría su columna vertebral a cada paso que daba. Los llantos y los gritos se hacían más fuertes, pero ella, ella no encontró nada. Finalmente, con un miedo irracional que no llegaba a comprender, decidió volver a su consulta. Y aunque se quedó vestida y con el maletín preparado, nadie llamó a su puerta esa noche. Al día siguiente, cuando sus primeros pacientes entraron en la consulta, una pareja de ancianos les preguntó si había oído aquellos gritos. Ellos, como si fuera algo natural, le contestaron que era la llorona, que pasaba por el pueblo muy a menudo. Sin embargo, cuando les contó que había salido en su busca, los ancianos sobresaltados profirieron una exclamación. Le advirtieron que nunca más volviera a salir cuando oyera esos gritos, pues no había mayor desgracia que encontrarse con la llorona. Y la leyenda de la llorona sigue muy viva a día de hoy en toda Latinoamérica. Y no solo por las experiencias individuales, es que la llorona abre incluso telediarios. Hace tan solo un año saltaba la noticia a los telediarios argentinos. Los 5.000 vecinos de la pequeña localidad de María Juana, en Santa Fe, decían ver interrumpido su sueño por los desgarradores gritos de la llorona. Todo comenzó en la noche de mayo de 2019. Los vecinos de María Juana dormían plácidamente cuando este desgarrador llanto interrumpió su sueño. En un principio los vecinos no hicieron nada. Pensaron que sería cualquier cosa, una pelea, un escándalo, algo raro en un pueblo pequeño, pero podría ser. La sorpresa llegó la noche siguiente, cuando estos llantos volvieron a repetirse. Y así sucedería por casi una semana. Pero una de esas noches, los vecinos se cansaron y muchos de ellos salieron en busca del origen de ese horrible sonido. Eran capaces de distinguir que el ruido provenía del sur de la localidad, de cerca del estadio de fútbol. Y allí se dirigieron. Pero cuando llegaron, no había nada. Recorrieron el pueblo entero, palmo a palmo. Y por más que se acercaban a los gritos, no encontraban nada. Era como si no proviniesen de ninguna parte. Fue por eso que uno de estos ciudadanos decidió grabar el sonido y alertar a la prensa. Pero a día de hoy, ni siquiera los periodistas han sido capaces de encontrar el origen de estos gritos. Y lo más curioso de este caso es que la leyenda de la llorona dice que este espectro siempre se aparece cerca de masas de agua, ya que busca desesperadamente el río en el que ahoga a sus hijos. Y María Juana se encuentra a tan solo 20 kilómetros del río principal Sastre. Sin embargo, la leyenda de la llorona se hace conocida fuera de Latinoamérica por la película La maldición de la llorona. Pero curiosamente, incluso el rodaje de esta película está plagado de misterio y de ataques sobrenaturales. Gary Duberman, uno de los productores, dijo que nada más entrar al set, te sientes aterrado. Él decía que de día, mientras las grabaciones estaban activas, era soportable. Pero que una vez los focos se apagaban, todo el equipo se sentía como si estuviera en la casa de otra persona, como si alguien acecharan las sombras. El miedo entre los empleados y los actores era tal que tuvieron que llamar a un sacerdote y a un curandero para que bendijieran el set y eliminaran las energías negativas. Pero lo peor ocurrió en la casa que seleccionaron para que fuera el escenario principal de la película. El dueño de la vivienda les avisó de que realmente en esa casa había algo, de que estaba encantada. Pero el director era un escéptico convencido, así que él no le dio importancia. Sin embargo, pronto los actores comenzaron a oír susurros, a ver sombras moverse por el set, a darse cuenta de que los objetos aparecían en sitios distintos a donde los habían dejado. Y lo peor, llegó una tarde sofocante de verano. En medio del rodaje, mientras grababan una de las escenas más terroríficas de la película, un repentino viento frío recorrió a todos los actores. Un viento frío que no era natural, que le seló hasta los huesos y sumió todo el set en un silencio sepulcral. Finalmente, el mismo director fue el que afirmó que en esa casa había alguien más con ellos. Una de las actrices de la producción, Patricia Velázquez, va más allá. Ella, una mexicana de pura cepa y muy creyente en el espectro de la llorona, cree que fue ella misma la que eligió a los actores. Cree que los eligió porque creían en ella, porque respetaban su figura y porque, como en su caso, se les había parecido con anterioridad. Patricia tenía tan solo seis o siete años y vivía en su pequeña casita de Patcuaro con su familia. La actriz recuerda estar durmiendo plácidamente en su pequeña camita, cuando en medio de la noche sintió un viento frío en los pies que le heló completamente la sangre. La niña abrió los ojos y buscó por toda la habitación con la mirada, intentando encontrar su sabanita. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba sola, de que algo más estaba con ella en su habitación. Y cuando bajó los pies de la cama, notó como una tela, una tela blanca y sucia, se le enredaba entre los dedos. Era un vestido bajo el que no había pies, así que Patricia no quiso mirar más arriba. Pero ella sabía a quién pertenecía ese vestido. Sabía que justo delante de ella se encontraba la Llorona. Patricia salió corriendo y nunca más quiso volver a pensar en esa experiencia, hasta que le ofrecieron el papel en la película. Ella cree que la propia Llorona, con esa aparición, la marcó como una de las elegidas para actuar en la producción. Y así es como la leyenda de la Llorona sigue viva. No sólo porque es una historia que pasa de generación en generación, sino porque miles de personas, desgraciadamente, siguen encontrándose con ese horrible espectro. Miles de personas siguen temiendo la ira de la Llorona. Menuda leyenda la de esta mujer sin lugar a dudas. Esta leyenda, según infinidad de testigos, es muy real, así que sólo espero que si viajáis, o mejor dicho, quizás viajamos hasta México, no tengamos la mala suerte de encontrarnos con ella. Podéis seguir más trabajos de terrores nocturnos a través de las plataformas de Spotify, Spreaker, iTunes, YouTube e iVoox. ¿A qué estáis esperando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!